Una de las primeras anécdotas que me acuerdo de mi vida en el IBD es una de las primeras clases que tuvimos virtuales de electrónica, que la virtualidad todavía no había penetrado bien en nuestras clases y fue muy rudimentaria y estuvimos como un año riéndonos de esa clase. Fue muy gracioso, estuvimos con el paint ahí y estuvo divertido. Mi nombre es Gaspar Iglesias, nací en Mar del Plata, tengo 24 años. Yo estudiaba Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en 2021 ingresé al Balseiro para estudiar Ingeniería Nuclear y estoy creciendo ahora. ¿Por qué elegí postularme al IBD? Bueno, desde que tengo más o menos 15 años que empecé a conocer más sobre Balseiro y sobre la carrera de Ingeniería Nuclear. En ese momento yo estaba en la técnica y estábamos trabajando con un profesor sobre distintas fuentes de energía y hicimos un trabajito sobre eso, distintas fuentes de energía. Y ahí fue cuando descubrí la energía nuclear y me empezó a interesar y empecé a investigar un poco más y vi que se podía estudiar en Bareroche. Mi carrera académica se basó en intentar entrar acá, por eso elegí Eléctrica, que era la que mejor me venía y rendí en 2021 y entré. La principal herramienta que me brindó el Balseiro fue la capacidad de afrontar problemas de distintas dificultades y encontrar soluciones simples en tiempos cortos y yo creo que eso es muy aplicable al mundo profesional y sobre todo de la ingeniería. Mi proyecto integrador yo lo realicé con Dante Mangiarotti y Sebastián Boucheret en el R6 y en simples palabras trabajé en el desarrollo de una plataforma de enseñanza didáctica en la que se pueden hacer prácticas de laboratorio virtuales en el R6. Está muy buena y sirve para gente de todo el mundo que la usa sin tener un rector en sus propias universidades. En el futuro cercano voy a trabajar en el área de seguridad y licenciamiento de INVAP acá en Bareloche y estoy muy emocionado por arrancar. Todavía tengo que definir la fecha pero ya está confirmado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.